¿Quién hace las coronas dentales? Las coronas dentales son parte de la odontología de la prótesis fija, que es un trabajo conjunto que se hace entre técnico dental y dentista, donde nosotros preparamos el diente para poder escanear, tomar una impresión y reproducir lo que necesita el paciente. Lo mandamos al técnico dental, ellos se van a encargar de volver a construir tu nuevo diente, llámese en metal porcelana o en circonio. Cuando el paciente se somete a un tratamiento de una corona o varias coronas, ¿qué es lo que hacemos como dentistas? Preparamos el diente, como aquí pueden ver ustedes, le damos un corte selectivo a los tejidos dentarios que son por conveniencia y después de ahí tomamos una impresión o escaneamos lo que es la boca del paciente y nosotros lo mandamos al técnico dental. Ya después de ahí, él se va a encargar de reproducirlo. Nos va a regresar el trabajo y nosotros como dentistas nos encargaremos de verificar cómo muerde el paciente, cómo sella en la encía la corona o el material artificial que puede ser de metal porcelana o de circonio y verificamos por medio de una radiografía que el sellado sea el correcto. Nuestro técnico dental ya nos entregó nuestra corona, nosotros ya verificamos por medio de rayos X que selle perfectamente esa corona y muchas veces el paciente lo que nos va a decir es que siente raro o que siente ligeramente alta la mordida. Verificamos por medio de este papel que se llama papel de articular o marcador, nos va a dar la altura y si es una marca fuerte nos dirá que tendremos que hacer un ajuste oclusal con respecto a dónde se haya puesto, si arriba o abajo, tendremos que ajustar la mordida. Si la marca es muy tenue, no daremos ningún ajuste ahí. ¿Cómo vamos a verificar nuestro sellado? Por medio de una radiografía nos va a decir cómo está sellando perfectamente entre diente, encía y el nuevo material artificial, llámese de metal porcelana o de circonia. Si las coronas dentales están dentro de tus planes o requieres desde una o hasta 20 coronas, en New Look Dental estamos listos para atenderte, diagnosticarte, tenemos los medios, contamos con manos expertas para poder reproducir, poder lograr tu nueva sonrisa y tengas más confianza en ti mismo. Realmente te puedo decir que estás en manos expertas, que nos hemos enfrentado a diferentes casos donde nuestros pacientes han quedado satisfechos, complacidos y sobre todo sonríen, como en este caso y en este otro. Yo soy el Dr. Roberto Lara y te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales aquí en New Look Dental, tu dentista en Cancún. ¡Gracias!